Policía dio a conocer la captura de alias El Hielero, a quien señalan de haber asaltado clientes en un establecimiento comercial de comidas en el barrio Pueblo Nuevo en Barranca Bermeja. Gracias a videos de cámaras de seguridad y a información de la ciudadanía, los investigadores de la SIGINE, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, desplegaron una operación en contra de sujetos dedicados al hurto a personas en diferentes sectores del distrito, entre ellos a esta persona que hoy es reportada como el responsable de este hecho. Se presentó un hecho, el 10 de febrero de este año, en el cual unos sujetos ingresaron a un establecimiento de comidas rápidas, con armas de fuego intimidaron a los comensales y les fueron hurtadas sus pertenencias. Un hecho que causó indignación en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. Decirle hoy a la comunidad de Barranca Bermeja que este sujeto fue capturado capturado en las últimas horas, alias el hielero. Con esto estamos demostrándole a la ciudadanía que todos los casos se están investigando. Fue el resultado de una investigación exhaustiva del personal de nuestra SIGINE. Se verificaron cámaras de video, se verificaron testimonios de las personas, denuncias de las personas y con todo este material logramos la captura a este sujeto. Recordando el suceso, el hecho ocurrió cuando delincuentes con armas de fuego ingresaron a este establecimiento en el barrio Pueblo Nuevo en Barranca Bermeja y despojaron de sus pertenencias algunas de las personas que allí se encontraban, escapando posteriormente del lugar en una motocicleta. Este hecho causó indignación y se hizo viral a través de las redes sociales y en medios de comunicación. El hielero tiene relación presuntamente con el hurto a una comunicadora social, la cual fue lastimada, la lastimaron, la golpearon y le hurtaron sus pertenencias. Pero invitamos a la ciudadanía que si reconocen a este sujeto, a este sujeto nos amplíen todas las denuncias para poder tener un mayor cúmulo de material y pueda darse un mejor tratamiento judicial. Tenía cómplices y estamos detrás de ellos en este momento, los tenemos identificados y próximamente daremos los resultados de estas capturas. Fue allí cuando en una exhaustiva investigación se logró la captura y judicialización de los responsables del caso por el delito de hurto calificado y agravado en contra de Luis Alejandro Caro Rodríguez, alias hielero. Ahora esta persona enfrenta a la justicia.